Aunque el mundo Aunque el mundo se encuentre al revés Yo mantendré una sonrisa Y todo porque sé muy bien Que las cosas van a cambiar un día para bien Y por lo pronto yo espero en la banca Pero a Doña Blanca jamás la descuido Y por lo pronto trato de entretenerme El malo es ser impaciente Y el tiempo es muy buen amigo Yo por lo pronto me la llevo calmada Mi risa no se acaba a pesar Que no hay motivo Que diferente se mira de afuera Yo pensaba que la escuela Iba a ser más desgastante Pero me hice de amigos Tranquilo, paso a pasito Logré salir adelante Y este es un pequeño detalle Pa' mi gente del Tebo De su amigo Alfredo Oliva Mientras la arena siga café Y el mar me espere hasta que salga No hay prisas tampoco Porque apresurarnos Hay que mantener la calma Y aguantar Y por lo pronto Yo voy calentando Por si dejo el banco Y regreso a las canchas Y por lo pronto Forjo un buen cigarro Entre amigos Lo comparto Y lo mato a mis anchas Yo por lo pronto Tengo la foto de mi sangre Sé bien que mi Dios es grande Y le pido Volver a verlos No me arrepiento Ni me doy golpes de pecho Y es que gracias a esto Ha habido pan en mi mesa No es lo que en verdad lamento Es provocarle a los míos Tanto dolor de cabeza Y por lo pronto Tengo la esperanza De que la balanza Esté de mi lado Y por lo pronto Yo sigo entusiasta Y sacaré la casta Tengo fe en mi licenciado Voy a volver Aunque el mundo Se encuentre al revés Fue 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 Gracias por ver el video.